Bueno, estoy aquí en la misión de Busca Horda Zombies, entonces estamos subiendo aquí a esta torre que es muy muy alta, entonces a ver, vamos a ver creo que aquí vamos a solicitar el bombardeo, algo por ahí, a ver si me acuerdo vamos a ver, vamos a inspeccionar por aquí vale, entonces empieza a buscar hordas, nosotros nos encargaremos, perfecto puede haber varias por ahí perfecto ahí está el bombardeo, tengo dos bombardeos, ¿no? qué belleza tratando de nuestra cara de tener cuidado, dicen más, más, ¿dónde están? bien, tres, ah, vale, tres, dos, uno a ver, ya está tened cuidado, dice, aquí hay otra aquí hay otra, vale perfecto bien y ahora tengo más o no bien, dile a Erick que nos debe uno bueno, esa es entonces lo que es las misiones del bombardeo que nos da el ejército y bueno, vamos a ver si nos llaman para hacer otra otra misión así, no creo ayuda mucho porque realmente se cargan son tres hordas, creo que se han cargado así que vamos a ver a ver, que tengo por aquí tengo cabeza de sony salvaje vale, perfecto, este video era para mostrarles eso porque estaban preguntando más o menos cómo era esta misión no sé si se hacen más misiones de esta si se hace otra, pues lo estaré mostrando en un próximo video bueno, hasta luego bueno, vamos a ver